... Bueno, contanos, ¿de qué se trata todo esto? Bueno, vemos autos de los FIA, la Fórmula, estuvimos por allá viendo kart y demás, ¿qué hay? Bueno, con respecto a todos los deportes que están en acción, en reconquista, bueno, el automovilismo es uno de ellos, tenemos dos categorías acá, los FIA, Monomarca y la Fórmula, tenemos los karting, tenemos las motos de enduro, tenemos las motos de óvalo, los autos de picada, los 4x4, los jeep, en fin, un montón de actividades deportivas que tienen que ver con la parte de motor. Bueno, ¿cómo la está pasando? ¿Qué te pareció? ¿Qué balance haces de toda la jornada? La verdad que excelente, estamos con un par de amigos, en familia, pasando una tarde hermosa, con mucha gente, se acerca, pregunta, miran los autos, se sacan fotos, consultan por los karting, cómo es la categoría, qué da se empieza, y bueno, la verdad que fue buenísimo esto de exponer los deportes para gente que no tiene la posibilidad de ir a un circuito, o nunca había una carrera, bueno, este es el momento para conocer un poco más y que se acerque a este deporte. Bueno, ¿qué te pareció la idea? Porque la idea es lo que llama la atención, juntar todo el deporte de reconquista aquí. La idea es fantástica, desde el momento que Ives me dijo que estaba invitado para esto, me encantó, así que me puse en contacto con todos los compañeros para traer los autos, todas las carpas, las cosas, así que acá estamos, increíble, muy bueno, me encantan todos los deportes que están haciendo, inclusive hay deportes que no se pueden mostrar, que inclusive yo y un grupo de amigos hacemos, que es en el río, que es Güey, un montón de deportes que no están a la vista, pero muy buena la idea. Marco, gracias y felicitaciones por todo lo que están haciendo. Bueno, muchas gracias a vos, a toda la gente de la municipalidad, y bueno, que sigan así, y va a ser un buen año. Gracias.